Justamente escucho de casos de gente que recibe el diagnóstico de cáncer y automáticamente le sugieren un cambio de hábitos. ¿Es importante incorporar, aún sin tener diagnóstico, de esos hábitos saludables? Tal cual. Hoy sabemos que uno de cada tres tipos de cáncer de mamá se puede prevenir corrigiendo la alimentación. O sea, la causa de uno de los tres tipos es la mala alimentación. Entonces, sabemos que tiene una condición genética muy importante, pero uno de cada tres tiene que ver con los malos hábitos. Así que es por eso que es tan importante ya en prevención hablar de alimentación saludable y no solo para el cáncer de mamá, ni muchos otros tipos de cáncer podemos prevenir desde la alimentación saludable. Y bueno, si hay el diagnóstico, mucho más, ¿verdad? Generalmente los pacientes nos visitan ya por otras cuestiones asociadas ya al tratamiento que se tienen que corregir dentro de la dieta, pero hoy vamos a hablar de la prevención. Ahora, en cuanto al cáncer de mamá, licenciada, ¿cuáles serían esos alimentos que ayudarían a prevenir el cáncer de mamá? Lo que siempre estamos recordando, mucha fibra y muchos antioxidantes. Frutas, verduras, alimentos bajos en grasa saturada, poca carne roja, embutidos, grasa de origen animal. Tenemos que aumentar nuestro consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y bajar el consumo de carne y de los derivados de origen animal. Elegir también, a ver, sin ser radicales, ¿verdad? Una dieta bastante más sana, saludable, disminuyendo fritura, comida chatarra, lo que siempre estamos recordando, ¿verdad? Pero básicamente tenemos que potenciar fibra y antioxidantes, que los antioxidantes tienen esta capacidad de frenar la oxidación de los radicales libres y hoy sabemos que la fibra también puede producir enzimas que son anticancerosas. Entonces, si juntamos los antioxidantes y las fibras que están contenidas en las frutas y verduras, ese es el global. Más frutas y más verduras y menos grasa en la dieta. ¡Qué fantástico! Lisen, ¿cuesta mucho, digamos, hacer este cambio de hábitos? ¿Lo implementamos gradualmente o nos convendría ya que sea algo más bien de un día al otro? No, siempre todo tiene que ser progresivo, Lisen. Incluso también si tocamos el tema de la cocción de los alimentos, porque ahí hay un punto a resaltar. Cuando cocinamos a fuego muy fuerte, estamos acostumbrados al asado, esas llamaradas sobre la carne que forma la costra. Tenemos que empezar a hacer también esos cambios, porque ahí se forman hidrocarburos policíclicos asociados al cáncer. Entonces, tenemos que empezar a cocinar también, de a poco, diferente, con un fuego más bajo, con sartén, al vapor, la cocción, por ejemplo, más a través de los líquidos, las sopas, los caldos, más que el fuego y la llamarada o el grillado, ese que tanto nos gusta, que forma la cortecita, las carnes. Entonces, el cambio siempre tiene que ser progresivo. Apuntemos a esto o apuntemos a un estilo de vida saludable general. Siempre pequeños cambios. No de la noche a la mañana sacar todas las carnes y todos los embutidos y empezar a cocinar todo al vapor, sino que de a poquitito, con niveles a desbloquear para que sea llevadero, sino uno abandona todo y al final se queda mismo. Licenciada, se escucha mucho alimentos con omega-3. Omega-3, ¿qué es el omega-3 y cuáles son esos alimentos que lo contienen? El omega-3 es una grasa buena que está presente generalmente en los pescados azules. Entonces, nosotros no tenemos salida al mar, entonces no tenemos pescados azules de acceso inmediato. O sea, podemos comer un salmón, pero ustedes saben el costo. Clarísimo. No, está en nuestra rutina. Entonces, el atún podría ser una alternativa. Sería una, el atún al aceite, que tiene omega-3. Después la chía y algunas semillas tienen omega-3. Pero para que podamos aprovechar de mejor manera, tenemos que activar estas semillas. Tenemos que hidratarlas durante ocho horas. Y no desechar el líquido. Por ejemplo, usamos chía dentro de, o semillas de sésamo dentro de un yogur. Y dejamos a la noche y aprovechamos a la mañana. Uno a veces le pone nomás la chía, todo lo que va a la ensalada y lo que sea. Entonces, se aprovecha más como fibra, no se activa. Pero los pescados azules son los más ricos en omega-3. Pero bueno, hay diferentes tipos de omega. El omega-6, el omega-9, que también son buenos. Los encontramos en aceite de oliva, aceites vegetales en general, que le podemos poner a las ensaladas. Así que siempre se habla de la dieta saludable total que contiene todos estos condimentos.